Domino's Pizza presenta Esto es Vigilante Urbano Amigos Vigilantes, bienvenidos a una aventura más. Comenzaron las vacaciones y en esta ocasión salimos de Coaxacoalcos para darte un punto turístico cercano. Si tú no pudiste salir de vacaciones a otra parte de la República Mexicana, te vamos a dar una recomendación. Soy Jorge Sarabia, acompáñame. Sin duda alguna, nuestro país tiene un sinnúmero de maravillas naturales y el sur de Veracruz no es la excepción. Iniciamos nuestra aventura hacia un lugar desconocido en la Sierra de Sotiapan y después de mucho recorrer, el destino nos llevó a otro lugar que nos sorprendió. ¡Bienvenidos a la cascada GENTACSU! En San Pedro Sotiapan existen dos cascadas famosas, la principal que se encuentra a unos minutos del pueblo y GENTACSU, que es a donde nos llevó el destino hoy. Para llegar a GENTACSU tomamos la carretera Minas Sotiapan hasta llegar al kilómetro 37. Antes de llegar pasamos por varios pueblos, como son Oteapan, Chinameca y Minzapan. Justo antes de llegar a San Pedro Sotiapan encontramos la entrada a esta belleza natural. Y amigos vigilantes, después de perdernos un poco, llegamos a una de las cascadas de San Pedro Sotiapan, así que vamos a disfrutarlas. Y como siempre les recuerdo que compartan este video, que entren a la página de Vigilante Urbano para que así seamos más. Vamos a disfrutar de las cascadas. Y amigos vigilantes, ya nos cambiamos, ya estamos listos para meternos a las cascadas de Sotiapan. Les voy a comentar que íbamos a ir a otras cascadas, pero nos perdimos un poco y llegamos a esta cascada que está realmente sensacional. Hay que aclarar un punto, este video lo hacemos completamente con nuestro recurso. No nos pagan nada por hacer este video, no crean que este lugar nos pagó algo por venir a estas cascadas. Lo hacemos porque queremos darle contenido diferente a la gente que sigue Vigilante Urbano. Además hay que mencionar que nosotros tenemos que reactivar la economía local. A veces queremos ir a otras partes de la República Mexicana y tenemos cosas muy interesantes aquí en Veracruz. Así que bueno, hay que visitar lo que tenemos cerca. Además si en estas vacaciones no tienes tanta lana, esta podría ser una muy buena opción. Yo estoy listo y me voy a meter al agua. Créanme que está frísima, así que acompáñenme. Y amigos vigilantes, antes de continuar enseñando esta maravilla natural, siempre es importante recalcar que hay que ser limpios. Si tú vienes a este tipo de cascadas y traes tu comida, tus refrescos, tus alimentos, hay que levantar la basura porque luego hay muchas personas que dejan la basura, los refrescos, las bolsas de sabritas o lo que sea, lo dejan en estos lugares y no se vale porque hay que cuidar lo que tenemos en nuestra región. Sé limpio y eso es muy, muy importante. Para los que quieran vivir la experiencia a profundidad, este centro ecoturístico te ofrece renta de cabañas a muy bajo costo, así como campamentos y rapel. Es increíble que por solo 40 pesos tengas acceso a disfrutar de este regalo de la naturaleza. Y bien amigos vigilantes, pues bueno, después de nadar de esta caminata de regreso a esta cabaña estilo campestre, es momento de comer porque ustedes saben que siempre me gusta comer, degustar. En donde estamos siempre probamos lo que se hace y pedimos unas mojarras en chipotlada y al mojo de ajo, así que creo que va a estar sensacional. Y bueno, les recomiendo estas cascadas Gentaxu, esta cascada en San Pedro, Soteapan. Es muy fácil llegar, así que pues vamos a disfrutar esta comida y como siempre te recuerdo que le des me gusta a este video, que lo compartas y que entres a la página de Vigilante Urbano. Soy Jorge Sarabia, hay que apoyar lo local y nosotros nos vamos comiendo mojarras. Domino's Pizza presentó Vigilante Urbano Vigilante Urbano CC por Antarctica Films Argentina